Dicen que el deber de un padre no ha ganado. Hicimos como en la escuela, empezamos de espalda bailando, señores, para darles la bienvenida a este rinconcito de la cocina, el sabor, junto a nuestro querido Walter Cox. Bienvenido. Ay, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Todo bien. Nos vamos a consentir al bebé hoy. Sí, claro. Nada más para saber cómo lo haces tú. ¿A qué bebé? ¿Cómo que a qué bebé? A bebé. ¿Sabías que necesaria estar embarazada? Pero es una niña. Bueno, bebé es un bebé, no sabemos nombre todavía. Bueno, es una niña. Le decimos bebé porque no sabemos nombre, ¿verdad? Me comprendo. La bebé, la bebé. A mí no me baja. Baja, bueno, muy bien. ¿Estás listo? Y hoy tenemos una opción, probablemente más para la mamá de la bebé, para consentirla. Opciones para brunch, opciones para que hoy es viernes, cierre de semana, ven un fin de semana un poquito largo, que quizás necesitamos energía. Y probablemente es una opción, y yo creo que es una opción ideal para un buen desayuno, ese desayuno tardío, lo que es el brunch. Sí. ¿Ok? Ok, y adelante. No es ni desayuno ni almuerzo. Me encanta, Walter. La primera receta que vamos a preparar son unos huevos, ¿ok? Unos huevos revueltos que son particularmente, a mí me gustan mucho porque yo combino lácteos, combino un poco de vegetal, en este caso cebollín. Pero vamos a ver la receta en pantalla para que me vayan entendiendo un poquito, ¿ok? Importantísimo, sartén precalentado, ¿ok? Ahí tienen la receta en pantalla. ¿Ah, ya? O la teníamos. La teníamos. Ok, para estos huevos con ricota vamos a utilizar tres huevos, dos cucharadas de ricota, una cucharada de mantequilla, una cucharada de cebollín picadito, sal y pimienta. Fíjense que es bastante sencillo, ¿ok? Entonces, ya yo tengo un sartén precalentado, le voy a colocar un poquito de aceite, recuerden que cuando utilizo mantequilla, lo recomendable también, un poquito de aceite. En este caso aceite de oliva, puede ser aceite vegetal, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para que la mantequilla no se nos queme, importantísimo. Pero, vamos por acá con los huevos. Tengo los huevos, voy a mezclarlos. Entonces, siempre que hago huevos revueltos es importante que los mezcle bastante bien. Antes. Antes. Y para diluir un poquito el tema de la fuerza de la clara, para que no me queden tan esponjosos, sino más cremosos, yo le voy a agregar un chorrito de leche. ¡Ay, sí! Y el queso también va a formar parte de eso. ¡Mira tú! Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Que sea un poco más cremoso. Lo dejo por acá, ya vamos a agregar el queso, vamos a agregar la cucharada de mantequilla acá en nuestro sartén. Ok. Y acá vamos a colocar el cebollín, para que el cebollín vaya saborizándose. ¡Qué sabroso! Es que estás utilizando tres cosas increíbles, es el oliva, la mantequilla y el cebollín. Eso es todo. Eso expide un aroma espectacular. Ya eso es todo, mire, ya aquí podemos, una rebanadita de pan y esto es delicioso. Entonces, fíjate, saltea un poco el cebollín, fíjate que la mantequilla no se oscurece, porque teníamos aceite. Bajamos un poco el fuego. Y acá en los huevos vamos a colocar el queso. ¿Ah, de una vez? Sí, de una vez. Ahí colocamos ricota o palmisulio, ¿no? En este caso tengo un queso tipo palmito, puede ser ricota, lo ideal. Ok. Pero es un queso que sea húmedo, que permita esa humedad en los huevos. Fíjate, le revuelvo y me voy a mi sartén. ¡Ay, qué sabroso! Miren, ustedes no están, yo estoy ya como que en la temporada gaitera. Ya yo entreno con gaitas, ¿qué? Yo entreno con gaitas. Es que en Maracaibo ya es julio, agosto, ya gaitas todo el tiempo. Yo te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú comienzas con tu temporada gaitera, yo comienzo con temporada de pan de jamón la semana que viene. ¡Fíjate! Si eso es la temporada de pan de jamón, por eso Jorge, concéntrate, porque creo que estás fuera del calendario. Ajá, mira. Estás bien perdido. Tengo fuego medio y espero un poco y siempre voy para que queden los huevos cremosos, ¿ok? No te queden así como tostados. ¿Le ponemos más leche? No, no, lo dejamos así y me vengo del centro, de afuera hacia el centro y voy mezclando. ¡Ay, Walter, qué buena técnica! Y listo. Esto va haciendo que los huevos... Y bonito que los hago yo, pues. No, esperas un poco. Fíjate que el fuego está medio, no está alto. Y de esta manera lo que quiero es que los huevos queden cremosos, ¿ok? Ok. Yo me imagino ya, es que nada más por la cara me imagino el desastre que hace. Yo hago un desastre, yo he hecho eso y empiezo a hacer así en el sartén. No, mira, vamos moviéndolo de afuera hacia adentro de manera de que la parte inferior que se está cocinando no se cocine demasiado y siempre permanezca del color que queremos, del color de los huevos, y no se oscurezca. Esto va a hacer que queden cremosos. Fíjate que el queso se va derritiendo y ya me va soltando hilos de queso. Y de esta manera yo voy a ir... ¿Se le puede agregar jamoncito, queso marito? Le podría agregar unos cubitos de jamón, unos cubitos de pavo. Oye, pero con la cantidad de queso que tiene, creo que no le hace falta más nada, Isabel. Bueno, pero yo estoy haciendo otro tipo de queso. Ah, no, pero está tan la defensiva, no le puedo decir nada. Ustedes están dando cuenta, entonces, ¿por qué peleamos, no? Ella quiere... Ella es conflictiva. No, 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 no. Mira, nos tenemos que ir a ver qué pasó en Premio Juventus. Está bien. Mira, además... Todo está bien. Por último, sal. Y pimienta al gusto. Y un toquecito de pimienta. Y seguimos mezclando, siempre revolviéndolos. ¿Con la misma técnica? Sí, para que queden... ¿Y si uno le hace así, cuál es la diferencia? Mi amor, que quedan como los que haces vos. Lo que quiero es que queden cremosos. Bueno. Fíjate que ellos no se han pegado y se van poniendo más cremosos cada vez. Sí, estoy asombrado que no se han pegado, ¿viste? Ay, qué lindo.